Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo, no es este mar que habla. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo, no es este mar que habla. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo, no es este mar que habla. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo, no es igual. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amos, días, no hay mirada de que quieras. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Amanece, pobre, a mi costado no es igual, que estás contigo. Tu sonrisa, velocidad, tu fuerza que es mi vida Acerta no, 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 no No es la misma cosa, no hay estrellas que como rosa No es la misma cosa, no, 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 no No hay dos días al día Y me queden nuestras parte del amor No, 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 no No, 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 no Yo sé por acá, más la fe cuando haya quedado ¡Gracias! ¡Gracias!